Esta noche a la 10.30 no se pierda el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Cuáles son esos fotones que de acuerdo a ustedes deben de ser activados? Las condiciones de las relaciones, por lo menos a nivel de empresa privada y ministros, ha cambiado. Estas cosas buenas de trabajo conjunto no son buenas noticias. En el país hay gente que no quiere estas noticias y hay gente que no quiere reconocer estos avances. No es la intención de reconocerle pero ni un centímetro de logros al gobierno, porque detrás el temor de la ANEP es que se pueda reelegir el FMLN y el FMLN en el sector privado todavía lo ven con un sentido de desconfianza. Los dos gobiernos anteriores fueron incapaces de crear más empleo juntos que este gobierno. No se pierda el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Hoy a las 10.30 pm, solo aquí en Canal 21. Tome el control.